Estamos con Sebastián Galeano, gerente de Oral-B en México. Pues cuéntame, Sebastián, ¿cuál es la estrategia de salud oral que sigue Oral-B aquí en México? Oral-B crees en México, de hecho, porque somos dos marcas. Tiene el compromiso de mejorar la salud local de la población mexicana, que es una de las de mayor incidencia de caries en el mundo, a través de toda su línea de productos, pero en particular de tres que voy a mencionarles hoy. La primera es, somos pioneros en tener una pasta de dientes con estaño, estaño estabilizado, que es un agente antibacterial muy, muy, muy importante porque no solo combate bacterias, sino que también interviene en el mecanismo de desarrollo de las que aún quedan vivas, por lo cual el poder antibacterial es alto y por ende los índices de placa que vemos con pacientes que clínicamente utilizan la pasta es una reducción bien fuerte, incluso comparando contra otras pastas del mercado. Entonces, ese es un ingrediente que Oral-B logró estabilizar porque es altamente difícil que quede en un tubo, en diferentes latitudes y temperaturas, allá como por hace unos 20 o 30 años y creemos que es el futuro de la pasta de dientes, más allá del flúor. El flúor no es suficiente para combatir los problemas de salud bucal y nosotros partimos mucho en el estaño, que tiene nuestras pastas ProSalud, específicamente en la ProSalud Advanced. Como saben, Oral-B es pionera en desarrollo de innovación en cepillos dentales, no solamente en manuales, sino que hace unos años que venimos hablando y lo seguimos impulsando en el cepillo eléctrico, que ojalá haya un cambio de hábito en el cepillado del consumidor mexicano, porque la diferencia es abismal en remoción de placa, incluso no hace daño a las encías, como mucha gente cree. En nuestros cepillos incluso tienen detectores de presión que hacen que cuando la fuerza supere los 3 newtons, salte una alarma. Hoy la gente se cepilla mucho más fuerte, casi que como de 10 newtons, haciendo fuerza, con mala técnica y poco tiempo. El cepillo eléctrico derriba todas esas barreras y hace que la eficiencia del cepillado sea mucho mayor. Y por último, en cepillos de dientes, el ultra fino, es un cepillo de cerdas ultra suaves, 20 veces más finas que un cepillo convencional, diseñado específicamente para personas con problemas de sillas, gingivitis, recesión gingival, que precisan de un cepillado delicado, pero que también sea muy eficaz. Es tan fina la cerda que penetra 50% más en espacios interdentales y no lastima la encía, que eso es bien importante para todo tipo de pacientes, pero específicamente los que tienen problemas periodontales o incluso que tienen ortodoncia o que necesitan un cuidado muy delicado en sus tejidos. Esos son los productos que estamos trayendo. Oral-B tenemos una tienda, que los invito a los que están a la MIG pasar, donde tenemos descuentos para odontólogos, con promociones, con promociones con el eléctrico, con promociones regalando filipinas, regalando USBs y otro tipo de materiales por la compra. Tienes también blanqueamientos que son muy delicados. Cuéntame un poco rápidamente los productos que tienes acá, o si los voy enfocando. Claro, cómo no. Esto que ven aquí es la pasta Crest TV White, que se llama Perfection. Es la mejor pasta que tenemos en blanqueamiento. Remoción de manchas 100% más succeses en 3 días. Es que tienen unos micro pulidores que son bien buenos para remover la mancha, para desplazarla. Esta es una pasta que ha ido muy bien, ha sido muy bien recomendada y tiene estudio clínico detrás. Es algo importante que en Oral-B, siempre traemos estudios detrás de nosotros que lanzamos. Y los White Strips, si los conocerán, son las cintas blanqueadoras que también son muy eficaces, que tienen peroxido de hidrógeno. ¿Qué más? Les comento. El enjuague bucal. Sí, el enjuague bucal que tiene, a base de un agente antiverteral que se llama Fluoruro, Cepilpiridinio, CPC y Fluor, y sin alcohol, que siempre es una característica de todos los enjuagues, la verdadera diferencia de otras marcas. Si levantan un poquito la cámara, ahí van a ver los cepillos eléctricos. El 5000, que es el más grande, que es el que tiene una guía inteligente, que te indica el cepillado, que te indica qué años y cuánto de la mujer está cepillando. Y ahora viene con tecnología Bluetooth, se conecta a un smartphone y te implica, permita al dentista programar el cepillado del paciente, y registrarlo para una evolución. Eso es lo que, seguimos innovando en el cepillo eléctrico. ¡Es fantástico! Y déjenme que les comento el ultrafino. ¿Me parece que es el ultrafino? El ultrafino que les mencionaba, se lo conoce como el cepillito de cerdas verdes, no sé si lo pueden apreciar. Este cepillo está en 2x1 y está en 35 pesos, que tenemos precio preferencial para dentistas en la MIG. Este ha sido un hit, los odontólogos lo recomiendan cada vez más. Tiene mayor densidad incluso que un cepillo similar de la competencia, entonces es un cepillo bien denso, pero que también tiene cerdas 20 veces más finas, que no lastiman. Este es un cepillo que también ha ido muy bien. Y la Advance, ¿la pasamos por favor? La Advance. Gracias. Y por último, esta es la pasta que les mencionaba de Crest Pro Salud Advance, la que contiene cristáneo, que le hemos cambiado el sabor, porque Crest vino lanzando muchas de estas pastas en los últimos años, pero algo que el consumidor mexicano incluso decía, es que el sabor y la textura no le gustaba. Vesteamos nuevos sabores con consumidores en México, y cambiamos la formulación para que sea un sabor mucho más mentolado, que perdura, y la textura más cremosa y más suave. ¿Bien? Es fantástico, porque es bueno que este tipo de estudios son importantes, ¿no? Claro, totalmente. Fantástico. Bueno, pues este año tenemos una tienda más grande, los invitamos a pasar, estamos enfocados en muchas promociones y las charlas que tenemos aquí en el auditorio. Incluso si lo puede acercar ahí. Sí, están, son expertos, ¿no? Son nuestros expertos, son unas charlas de unos 20 minutos, que hablamos justamente de estos productos que les mencioné, en cambio en unas 70 personas, y la idea es que se aclaren dudas, hacemos trivias, regalamos productos para los que quieran venir, y luego los esperamos aquí en la tienda. Perfecto, porque tiene bastante respuesta, ¿no? Sí. Participación, ¿no? Exactamente. Fantástico, pues muchas gracias Sebastián. Para más información sobre los productos de Oral B Crest en México, la página de internet, ¿no? Sí, son dos, es oralb.com.mx, pero tenemos una de profesionales que se llama dentalcare.com.mx. Perfecto, pues gracias por tu tiempo y por tu explicación.